... Alfonso, tú eres uno de los protagonistas de mí. No están ni Borja, ni Sonia, ni Natalia. Estás tú solo. Así que tienes una hora para hablar. ¿Eh? A ver, ¿serías capaz de estar hablando una hora y contándonos cosas interesantes? ¿Seguro? No me lo creo. No, no, no. No, no, no. Gracias. 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 Luego he hecho un menú y aquí, por tanto, a la cara. Y luego, bueno, he hecho una radio, donde pone inicio, y luego las diferentes cadenas, introduciendo hasta la cadena, una introducción sobre esa cadena, y sobre el programa de esa cadena nocturno, y, no sé, pues, en cada cadena, pues, he dejado lo que hay, el más que he dejado, pero, para que siempre, como volver aquí, desplacable, porque eso, si no es un coño, es un coño, lo que también hay que adelgazar, volver, y nada, he quedado así. Pues, he puesto una foto del presentador, luego un enlace a la página de Pina China, pues, no creo. Y, siempre con el tema de Pina China, para que cuando vuelve, no vemos una canción, que va sobre la radio, y, no sé, no sé, no sé, no sé qué información sobre la radio, porque ahora lo dejamos aquí, y eso es vuestra fotografía, enlace a cada cadena, y luego... Y, luego, aquí, pues, comentaba lo que decíamos, de los objetivos, los métodos, y, no sé, el principal objetivo, pues, darme una información de estos programas, que para mí, no sé, yo los escucho cada noche, y, no sé, me gusta mucho, y, no sé, creo que he enterado, gracias a este trabajo, que en este mundo está totalmente creciendo, porque, sobre todo, lo más importante que he enterado es que, últimamente, estos programas se han escuchado por personas de mediana edad, o de unos 40-50 años, últimamente, pues, que están trabajando mucho. Y, nada, y, sobre todo, reivindicar este programa, e incorporar mucha más información, de los espacios deportivos feliciticos, pues, ya que aquí se trata mucha información poli deportiva, que se introducen entrevistas, diferentes puntos de vista, mientras que en la televisión, o en las entrevistas, porque, no hay mucho tiempo, la verdad. No sé, la metodología, pues, eso. He puesto... Primero, saco de información, referente a la cadena, así, hemos utilizado con Ikea, o en otras páginas de la cadena, por las que he puesto enlaces. Luego, recupilé la imagen, también estamos para incorporarlas, y, luego último, diseñando una HTML, con animaciones, lo que he dicho antes, en plazo, automático, FLU, además de introducir GIF, como este, como el micrófono, que se mueve. Que era un poco costoso, ¿no? Ya no, lo ve. Y, nada, por el estado de la cuestión, lo que os he dicho, que hoy en día, se encuentran realmente creciendo, y, no sé, que la data está bajando, y, nada, simplemente que lo he hecho, pues, para que, para darles a conocer, porque, a quien le gusta el deporte, mucho mejor a estos programas, que los televisivos, que en día. Y ahora, fuertes informaciones, pues, simplemente, utilizados, muchos blogs sobre radio, la bonipédia, más que la vuelta, las propias cadenas. Y, bueno, otros blogs utilizados, son estos, que también son enlace, a todos los que no sé, que hay más. Que va sobre el blog de radio, con diferentes cadenas. Aquí en este audio, por favor, vos escucha la radio. ¿Está bien? Sí, no sé. Y eso es, y la conclusión, es que hay algo que, sobre todo, las informaciones están, muy, muy diversas, que no se trata mucho este tema, y, no sé, sobre todo, que, hay un montón de oyentes que lo escuchan, y, si alguien se quiere enterar de algo, tienen, tienen un poco por alterarse. Entonces, pues eso. Esa es la conclusión, hay mucho más. Un saludo más. Eh, por ejemplo, eh, esta vez, siempre, se puede tener los ficheros, que he puesto, los links, enlazados, vamos a escucharlos a la radio. ¿Hay algún fichero concreto, eh, que haces mejor que la radio, que esté ahí? No, pero, algunos, o sea, de eso, alguno, se puede escuchar a la radio. O sea, no ha puesto ningún fichero, para hoy, pero, porque los enlaces, todos, tiene, o sea, como están activos los enlaces, claro, no es necesario tener ningún fichero, incluidos, incluidos en el trabajo. Claro, 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 aquí tenemos wifi, por lo tanto, con más o menos, con más o menos velocidad, tenemos acceso, eh, sobre el tema de wifi, de la potencia, a internet, el problema es que los activazos, ¿no? no, no, no. es el primero de la cadena C, que es la cadena del programa, y luego también un enlace a la página, de la red concreta. ¿De acuerdo? Esa es la que ida. Vale, pero no sé ahora, o sea, el archivo del ladrero, o de él también, que va a lo que se dimitiendo, que son, eh, la verdad es que, claro, por la cadena C, y dice, bueno, quiero escuchar la pantalla de las aquí, la radio. Pero la ponía, no solo trabajamos las noches. Claro, es que no, claro, la radio es por ti, y, y nada, aquí está, pues, en el enlace a la página web, hay que escuchar cosas, pero, ¿qué horas se han hecho el partido? ¿Quién va a ganar? Sí, y bueno, Madrid. Sí, ¡eh! sí, 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 sí. A ver, queremos escuchar algo. No, 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 bueno, con la, con la, con la sintonía de, de, de inicio que has colocado, tenemos algo que, no, no, claro, esa musiquilla, más o menos, más o menos, la tequera, no, 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 por tanto, se sugeriría, quitarla, en el mismo caso, poner un enlace, a una música que esté en la red, que suene, y que suenes, pues, nada. Bueno, no la hacemos. Pero, ¿por eso no podemos poner música así? Claro, es que si no, hay música, de, pero, no, 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 nada. Hombre, la, 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 que la tienen y que, no tienen copias claro, no tienen acción, pero, si se lo hago, se dice una cosa por eso, porque tenía la duda de una mujer que tengo bien capaz, porque, para que se diga siempre, con el frente, pues, con el frente como tiene el, quiero tener que poner un recurso, si lo pese a esa vez siempre, pero, pero, Gracias. 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 que sepa yo iría un pozo de ello, pero bueno, entonces si la cosa viene, que supone, ¿eh? ¿Para que la falleáis? Si seguramente no pasaría nada, ¿por qué haría que ser accesible? A ver, ¿has podido, has conseguido, Alfonso, acceder a algún audio? A ver, si estamos hablando de radio deportiva nocturna, y no disponemos de ficheros de audio, pues que no podido coger el trabajo, o con el sentido de que, a mí me parece bien, como lo ha dicho ya, has estado muy bien ilustrado, por cierto, ¿qué es una introducción explicando en qué ámbito se realiza la investigación? ¿Qué es la introducción? Si, en el objeto, en el objeto, ahora es de... Ya que en algún sitio aparece, cuando la gente entra en el hospital de trabajo, hace el curso tal, la educación informativa, bien, año, ¿dónde está el año? La 517-28, muy bien. ¿Bien? ¿Aparece que iba a ser algo en el sitio? No. Claro, por ejemplo, claro. Imaginemos que entramos, estamos entrando, ahora mismo todos en la radio. Y vemos que la radio le partimos muy interesante. Y lo ha hecho un señor que se llama Alfonso Francisco, bien. Y tiene que ver, es un trabajo de curso, de documentación informativa, hay que entender que es una asignatura. ¿Dónde se imparte? ¿Dónde estamos? En España, en México, en su universidad, ¿entiendes? O sea, falta algún dato. Fíjate, la ficha, ¿has hecho ya la practicación? Yo creo que sí, pues ya lo has hecho, ¿no? Entonces, bueno, como que vamos a asociar la ficha ahí, hay más datos, ¿no? ¿Hablas de universidad? ¿Hablas de universidad? Nada, porque hay que pensar en esto. ¿Eh? ¿Entiendes, no? ¿Qué? ¿Qué qué? Que haga clic. Bien. A ver, ¿alguna pregunta por vuestra parte en relación con la radio deportiva nocturna? ¿Has hecho referencias a otras radios deportivas nocturnas? ¿Se me ocurre? Solo los programas deportivos de la coca de la cadena ser de punto radio y los datos. Bien. ¿Tengo unas referencias de otros programas que se hacen, no? Sí, o sea... ¿Has puesto estadísticas de usuarios de...? Sí, en los datos, por favor, sí. En los datos, a lo mejor cuando he hablado un poco con la introducción de lo de Jardero, a ti pone que es el más fácil de escuchar por un millón que ha sido el más difícil de vivir allí antes de final. No he puesto tablas, pero he puesto cuáles son más de escuchar. ¿Y has puesto datos biográficos y modificaciones simográficas? Biográficos de la Morena. ¿De la Morena? Sí, de la Morena. Sí, sí, sí. No, no, hablas de él porque es el protagonista. Es un hombre que aprende mucho. Sí, pero no lo he puesto, no lo he definido. Era más alto, no lo he recibido. He puesto también en ti que son los principales palabras del programa y eso. Luego ya no he puesto a cortar la vida de cada colaborador. Pero también se puede hacer. Es decir, se pueden estirar más las cosas. Para que seáis exhaustivas. O que viene el óptimo. Bien, a ver, ¿auna pregunta? Estamos en tiempo. A ver, García, ¿auna pregunta? ¿Cómo te parece el diseño? ¿Cómo? El diseño, ¿cómo lo ves? Bien. Sí. Tiene un frame en el nativo, que es como el que yo puse a la izquierda, y ahora también puse la pantalla de mi padre. No sé, no es desplegable. Porque es lo que es lo que tiene de java, lo que no es así, lo que es lo demás. Esa cosa me expliqué aquí, que está bien, pero que, por ejemplo, el frame y eso, ¿sabes? Que no me lo expliqué por encima aquí y eso. Lo que más tiene el boquillón es lo más que lo más. ¿Y qué? Lo que es ese tema. Sí, claro. Es lo que más... ¿Las han mojado? Sí. ¿Con qué lo has hecho, con front page? No, no, con flash. ¿Sí? Las animaciones las he puesto con flash. Con flash. A ver, alguna cosa más Preguntar algo A ver, ¿a quién le interesa hablar a los que estáis haciendo? ¿Podéis levantar la mano? La radio La radio, la radio Nadie más que tú Echa de menos algo ¿Tú lo hubieras hecho así? ¿Qué? Está bastante bien Pero algún dato importante sobre la radio que no esté ahí presente aunque no sea solo deporte Es que justo una introducción sobre esa que me he sido la radio como ha sido como ha evolucionado Hombre, no sé Creo que por el montón de cosas al final es muy abrigado y no compensa no sé, está bien lo que tiene ahí con las emisoras de programas Sí Las fuentes, puedes visualizar las fuentes O sea, la bibliografía del final ¿Qué hay? Es que no lo veo que te entiendes aquí ¿Qué son? ¿Lim a las emisoras? Ah, bueno Las lim a las emisoras están aquí dentro de esto Ah, vale Y luego también aquí por el blog por el blog de la Wikipedia Vale, la bibliografía ¿En cuántos textos hablen de radio? De radio deportiva y que son artículos libros ¿Qué hay? Blogs Ah, son blogs O sea, no hay ningún artículo Pregunto No hay referencias en la red que hablen de deporte en la radio No, no ¿No has encontrado nada o no lo has buscado? No, 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 no es para nada Por eso también era como para juntar lo todo Porque ya en la círcula de cine canario era también como para juntarlo todo porque está de un minispeso Cada Abena tiene su información de programas pero no hay una cosa que te informe sobre todo los programas que te va a ocupar y lo que puede Ya O sea, lo que has hecho tú es innovador es algo nuevo Que has hecho una Alviso de Estudio de las Fuentes y has deducido y has concluido que tu trabajo aporta porque reúne otras aportaciones que hay en la red Todo es red, ¿no? Sí, todo Todo es red ¿Y has mirado si hay algún trabajo de curso de cursos anteriores que trate el deporte en la radio? No, y doctor ¿Es que es verdad que como lo había dicho porque como no era sobre el cine del País Vasco y te creamos que nada no es solar tampoco es buscar si hay algún solo algo sobre eso No lo he hecho Es posible que haya algo Bien A ver ¿Más cosas? ¿Pacias? Una duda tiene la fe Sí Pero no que si nosotros queremos enlazar a otra página mejor que lo dejemos como dentro de nuestra página o que abramos todas las ventanas y que directamente pongamos a nuestro sitio web ¿Tú qué crees que es más dinámico? Es que ¿Más? Normalmente cuando tienes un enlace te abre lo normal es que te abra toda la ventana pero yo lo puedo dejar dentro o lo puedo abrir ¿Tú qué crees? O sea, tú debes dejar siempre Yo lo abriría dentro, ¿no? ¿O esto qué prefieres? ¿Fuera o dentro? Yo cuando voy a hacer un enlace lo normal es que me... Se abra toda Pues si eso es un B atrás Bueno, pues ya está pues decide tú a ver qué es mejor ¿Abrir toda o dentro B? ¿Eh? Yo prefiero que se me abra la ventana Que se abra la ventana de par en par También puedes dejar el índice al izquierdo para volver a mi parte Ya, pero te pregunto que es lo mejor en lo que se resumen ¿Qué hacemos? No sé No hay muchas preguntas y luego... No me pregunten para saber si... ¿Usa vez Martí? Sí A ver, ¿y de Jiménez los Santos dices algo crítico contra él? No O sea, te mantienes vamos a ver te mantienes aséptico es decir Un buen periodista tú lo pides No, sí Eres objetivo ¿Eh? Es uno de los que me gusta ¿Ah, sí? Pues si es el PP No, no, no No, no Me parece emocionante La investigación tiene que ser fría, ¿no? No tiene que haber ideas políticas determinadas, ¿no? Fría y guardia Va a ser un buen un buen periodista Bien, terminamos con Alfonso ¿Alguna pregunta? ¿Algún...? ¿Estás contento del trabajo? ¿Te ha aportado algo? Sí, sí, mucho Mucho Me ha costado mucho porque no sé vivir igual Sí, preparamos el trabajo durante la jornada Sí, porque aprendes pero lleva mucho trabajo A mí me ha ayudado mucho ¿No? Sí Pues no, no te lo creo No te lo creo No has metido ningún video No No, pero como hoy enlace lo voy a hacer Ah, vale Y los enlaces contienen video Claro O sea, es una de las cosas que no es porque es fácil y no es porque hay que evitar a la gente porque hay que iniciar ¿No se te ocurrir hacer conmigo que en vez de ir a entrevistar a un director hubiera sido a la radio y al grabar un programa? ¿O hubiera sido aquí a la radio de aquí? No, es muy imparable como funcionaba pero no por el motivo de trabajo sino porque me ha gustado Ya, no es muy imparable Si hubiera venido bien que hubieras introducido ahí un video Sí Me pregunto, no lo sé Cuenta Aunque es radio o que te los cuenta que la radio digital se orienta también hacia lo audiovisual por lo menos hacia lo gráfico ¿Eh? La sesión no coja la radio digital pero lo digo para que hagas para que en general es algo multimedia que sea radio pero que se acompañe de información multimedia bien Bueno, terminamos con Alfonso Soliano y bueno pues No se ha estado esto lo que más me parece interesante y lo que más me parece interesante No digo Que lo que más interesante y lo que más me parece es que lo que más me parece es que lo que más me parece es que lo que más me parece ¿Qué marco? ¿Arriba? Sí, el texto de aquí Pues eso es publicidad, ¿no? No, no, esto es muy importante ¿Eh? Esto es mío para que luego pueda tirar el menú sin dar a volver todo el rato ¿sabes? Ah, bueno, pues sí de bien, sí abierto Bueno, pues eso está dividido pero es que hay que no te has pillado porque si vende casi aquí la aplicación de equipación web y aquí lo voy a pues esto lo puedo bajar y subir bien Bien, ¿está bien? Eso está bien A ver, entro otra vez en la homepage en la pantalla principal te quiero ver una cosa A ver, baja con el scroll abajo del todo ¿Qué animas? Es así ¿Eh? Es así Es lo que ¿Podemos ponerle un puesto algo del copyright así, copyright tuyo? Sí ¿Sí? ¿Sí? Ya tienes mentalidad de web social Sí, sí, claro Y el copyright es decir no te importa que te copien que te manipulen que al tener tu información pero que te citen No Tampoco te da igual Ahora sí que me quiten porque ya me ha llevado que me quiten porque me ha llevado por lo tanto todavía tiene que estar ahí ¿No? Incluso lo de trabajo de curso que nosotros lo entendemos como trabajo de curso pero si utilizamos las palabras más investigación eso suena más bonito ¿Eh? investigación realizada se podría añadir lo digo para futuros trabajos tuyos también investigación realizada en el ámbito de la onerosidad que eso el demás ¿Eh? Lo que trabajo de curso es una ¿No? Es una cosa así para probar la sinatriz ¿No? Bien Bueno terminamos la foto gracias